Para todos los chiquillos de ellas que tienen su sonrisa preciosa, a la vez de que estén ahí en sus casas, nosotros seguimos compasiendo, bien dice, así. Olvidaré tu vida, tu tiempo en su sonrisa, olvidaré lo que quieras, pero no vas a pasar, olvidaré tan menos, no lo olvido quizás. Olvidaré tantos pasos, no lo olvido quizás, señalaré en el mundo, de la alegría, de la paz, de siempre, de mis quisís, o de ser, 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 o de ser. Olvidaré tantos pasos, no lo olvido quizás, señalaré en el mundo, de ser, o de ser, o de ser, o de ser, o de ser. Olvidaré tantos pasos, no lo olvido quizás, señalaré en el mundo, de ser, o 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 de ser. Olvidaré tantos pasos, no lo olvido quizás, señalaré en el mundo, de ser, o 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 de ser. Olvidaré tantos pasos, señalaré en el mundo, de ser, o de ser.